El presidente electo Luis Abinader anunció su designación del Gabinete de Salud que hará frente al COVID-19 en la República Dominicana. Dentro de ese gabinete, atención cachicha, dentro de ese gabinete está esa comisión integrada por Raquel Peña, la vicepresidenta. Le delegó esas funciones de esa comisión de salud para enfrentar el COVID-19 a la vicepresidenta Raquel Peña. Y está conformada dicha comisión por los doctores Plutarco Aria, una eminencia como neumólogo. Y aquí de Santiago, Plutarco Aria, semidoctor, nos enorgullece que Plutarco Aria, siendo el matatán de los neumólogos de Santiago, esté al frente porque ustedes saben que esta pandemia ataca los pulmones. Yo te iba a decir que de hecho él es neumólogo y muy bueno. Es una estrella, es el doctor mío que me atiende. Atiende a mi familia también. Claro. O sea, ustedes se están dando cuenta por dónde que vamos. Es que son gente de cierto nivel. La enfermedad, ataque sistema respiratorio, ya está al frente un matatán en la medicina, como es Plutarco Aria, el neumólogo de Santiago que trabaja en una clínica de aquí. También tenemos a Mario Lama, de Santo Domingo, una estrella, una joya, una perla. Son perlas los que están anunciando. Así como también a Edi Pérez Ten, a José Miguel, a Daniel Rivera, uno de los socios mayoritarios de la Unión Médica de Santiago. Esto se pone bueno. Así como también a Natalia García y a Ibelicia Costa. También de igual manera participarán Yolanda, en representación de las enfermeras, Joani Arias, también la avionalista, y Sonia Félix, cirujana. Es un escuadrón totalmente completo lo que se está anunciando el sector de Luis Abinader Corona para enfrentar el COVID-19. ¿Por qué? Porque el mismo Luis Abinader ha hecho declaraciones de que su prioridad es la enfermedad contrarrestar esta pandemia. La economía. Esas son parte de las situaciones, prioridades que Luis debe resolver. O él ha pronunciado que va a resolver. Pero las prioridades que Luis realmente debe resolver, yo tengo cinco o seis prioridades que se las voy a decir en estos momentos. Número uno, hacerle frente a esta pandemia sin descanso hasta que no haya un contagio en la República Dominicana. Decía ahorita, ya para concluir mi comentario, que yo tengo un listado que entiendo recogido de la población que debe de agendar Luis Abinader. Decía que primero debe de contrarrestar esta pandemia hasta que no haya un infectado en la República Dominicana. Segundo, la economía de este país que está en el suelo, igual que a nivel mundial. Tercero, transparencia, corrupción, atacar la corrupción de raíz con un fiscal independiente y la impunidad. Esos son temas que Luis Abinader antes de los cinco meses tiene que ya estar erradicado en la República Dominicana. el clientelismo tiene que eliminarlo. De Luis Abinader no cumplir con eso, también él se va. También él se va de no cumplir con eso que yo acabo de mencionar. de Luis Abinader no cumplir con eso. ¡Gracias! Gracias.